La verdad no estamos tan contentos porque queríamos salir campeones pero no se pudo e hicimos el esfuerzo con mis compañeros y no se pudo, pudimos el tercer puesto y nada más pero igual vamos a salir adelante que el próximo terneo vamos a venir y vamos a salir campeones y muchas gracias a todos los que nos ayudaron, los profesores, compañeros y un saludo muy fuerte para mi familia. ¡Vamos River!